Gracias. 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 Desde este aparente consenso se escondía, no obstante, una notable falta de acuerdo entre los partidos de izquierda y de derecha. Durante el trámite de la ley griega hubo un fuerte disenso acerca de la denominación de los dos ejércitos implicados en la guerra. La izquierda pedía que el llamado ejército nacional se denominara ejército gubernamental, puesto que de esta forma los comunistas eran excluidos del cuerpo nacional, mientras que la derecha no aceptaba la denominación ejército democrático, dado que, según la derecha, este ejército nunca luchó por la democracia. Al final, ambos ejércitos se quedaron con su denominación inicial. La ley española originó un mayor polémica desde cuando comenzó su elaboración, tanto en el fondo como en las formas. Para el PP, la ley promovía una memoria sesgada, puesto que lo máximo que podía aceptar era la equidistancia entre los dos bandos y una suerte de equidistancia entre la Segunda República y la dictadura franquista. Para el PSOE, la equidistancia entre los dos bandos estaba ya dada y haber anunciado ya hace tiempo la recuperación de la Segunda República como referente democrático, mientras que a Izquierda unida y Izquierda manifestaba una posición totalmente opuesta. El debate, en el caso español, incluyó también temas como la transición, la impunidad del franquismo o la continuidad jurídica con la dictadura. Las declaraciones de los partidos, de los políticos que promulgaron dichas leyes, son reveladoras. Zapatero, justo un año después de la ley, declaró acerca de la dictadura que esté en el olvido más profundo de la memoria colectiva, será un buen dato, mientras confirmaba que España tuvo un drama histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo fue víctima. El líder de la derecha griega, Nueva Democracia, Constantinos Michotakis, declaró a su vez que hay páginas de la historia que nadie quiere leer, la salta, desearía que no existieran y que la guerra civil ha costado a todos lo mismo, nadie es ganador o perdedor. Aunque ambas leyes fueran adoptadas con la meta explícita de incluir las memorias de las víctimas en la narrativa institucional, parece que el objetivo final hubiese sido incluirlas para poder olvidarlas y cerrar esta forma el pasado. El problema de la gestión del conflicto en democracia, sin embargo, no es una cuestión de memoria u olvido, sino de cuál es el contenido de ambos términos. La promoción de no olvido, en ambos casos, se basó en una sólida narrativa equidistante y fratricida. En efecto, se trató de una reconstrucción despolitizada del pasado, que ocultó la heterogeneidad de sus casas y manifestaciones, interpelando al sentido común y a una imaginaria unanimidad de la nación. El propio conflicto se despolitizó al presentar a todos como víctimas inocentes, excluyendo sus compromisos políticos y sus militancias. Se sostiene, por consiguiente, que para que las memorias excluidas fueran incluidas, había que despolitizarlas, borrar el propio porqué del conflicto. La equidistancia entre los dos bandos, en un primer momento, se basó en la creencia de que este era el requisito previo de la reconciliación. La equiparación hoy en día, sin embargo, se basa en una equidistancia teórica e ideológica más amplia entre comunismo y nazismo, a través de su identificación como enemigos de la democracia. En todo caso, el olvido implica una simetría importante, puesto que para la derecha es la forma por excelencia, de anular su pasado político-autoritario y hacer tabularasa de su historia. ¿Cuáles han sido las consecuencias de ambas leyes? ¿Han contribuido a establecer una memoria democrática con claras metas pedagógicas o simplemente han cerrado el pasado promoviendo la herencia de la antigüedad, la de Nisikakin, es decir, no recordar el mal? En Grecia, la ley de 1989 no tuvo la meta de promover una memoria colectiva democrática, sino que quiso simplemente arrojar el pasado en el armario del tiempo de la historia. Esta relegación significaba evidentemente que si este legado se convertía en tema para los historiadores, en todo caso no lo era para los ciudadanos que a partir de entonces lo podrían olvidar. Hoy en día en Grecia, la historia de la guerra civil es el asunto más asperamente debatido desde el punto de vista historiográfico. En España, la ley hizo una lectura individual del problema de la memoria en consonancia con la derecha política, intelectual y mediática, fomentado las memorias personales y familiares. Es como si las memorias personales de la guerra y de la dictadura hubieran sido formadas al margen de lo político, lo social y lo económico y no dentro de un conflicto de carácter público. De esta forma, la trayectoria personal de la víctima deviene ininteligible al separarse de la trayectoria histórica. Aún más, ni siquiera se desarrolló lo allí aprobado debido al rechazo frontal de la derecha y a la propia postura del PSOE, que nunca quiso pensar la relación entre democracia y memoria. ¿Una política activa de memoria es condición necesaria para la construcción democrática? Quizá no se trate de entender si más o menos memoria contribuye a construir más o menos democracia, sino de entender qué memorias ayudan a construir qué democracias. Si pudiéramos identificar qué memorias ayudan a construir qué democracias, eso permitiría articular de mejor modo la construcción de las memorias con otros procesos, sean estos políticos, sociales o culturales, observando las diferencias que surgen de las distintas experiencias históricas. Vamos a hablar en los micrófonos para que se puedan hacer las grabaciones. Muchas gracias, Magda, además de ajustarte muy bien a los diez minutos. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Bueno, yo tengo un comentario. Yo tenía la ventaja también de que había leído el texto largo. Me llama la atención esto que dices de la equidistancia, porque yo lo que siempre he sentido es que en el concepto de memoria histórica, tanto en la ley como en el concepto de memoria histórica como se usa aquí, este tema de la equidistancia es un tema que genera muchísima ambigüedad. Es decir, el hecho de que la ley de memoria histórica se dirija a víctimas de todo, de una guerra, así como de una política de terrorismo de Estado, sin hacer ninguna diferencia entre estos dos tipos de violencia que a nivel histórico son bien diferentes, me ha llamado siempre la atención. Entonces, me llama la atención el hecho de que en Grecia, en el mismo sentido de reconciliación, sea un poco la misma estrategia y lo que yo creo es que en España el concepto de memoria histórica ha ido derivando justamente por ese problema al concepto de memoria democrática, que ya está hablando de otra cosa porque se quiere desmarcar de esta equidistancia y no sé si en Grecia hay un proceso parecido, o sea, hay un proceso de revisión para cambiar esta ley del 89 o para hacer nuevas políticas que un poco quieran salirse de este marco de que toda violencia ha sido igual y todas las víctimas han sido iguales. Sí, es que en Grecia justo a partir de la década de los 90 cerró el pasado en el discurso oficial, en el discurso político, también en la sociedad, en gran medida, pero a partir de la crisis ha resurgido este pasado, tanto por la derecha como por la izquierda, y ahora mismo justo el gobierno de Siria es el primer gobierno que apela a una memoria democrática, que intenta fomentar contra la equidistancia. ¿Utilizando este mismo, memoria democrática? Sí, memoria democrática. Es la primera vez que hablan de memoria democrática y no memoria histórica. ¿Otros comentarios, preguntas? También lo que podemos hacer es, si ahora no ocurren otras preguntas, pues vamos siguiendo y ya si nos queda tiempo al final ya habrá más material sobre qué debatir. Yo tengo una pregunta similar sobre la equidistancia, pero dentro de una democracia. Yo soy de Colombia y allá estamos en medio de un proceso de resolución de un conflicto, pero también están haciendo lo mismo, están poniendo a las víctimas de las FARC y las del gobierno dentro del mismo, como si fueran lo mismo. Entonces, esto hace que la población como tal empiece a rechazar partes del acuerdo, porque no consideran que las víctimas del Estado son iguales que las víctimas de las FARC. Entonces, la misma democracia es la que empieza a derrumbar los acuerdos por esa misma equidistancia. Entonces, ¿cómo hacer dentro de la misma democracia para que sean los mismos ciudadanos los que no tumben los acuerdos de paz y siga el conflicto? Sí. A ver, en general yo creo que tenemos que invicular las memorias con los significados de democracia que damos a cada diferente contexto. Es decir, tiene mucho que ver cuál es el significado dominante de qué es democracia en cada momento, de qué hace que las memorias también institucionales, sean una cosa u otra, ¿no? Creo que cada caso es muy original en este sentido, ¿no? Yo me he incorporado un poco tarde a tu intervención, pero la parte firma no. Me interesaba preguntar, ¿eh?, más que sobre qué tipo de comunidades de memoria, que se ha hablado antes en las sesiones, ¿no? El tejido asociativo, en ese proceso que tú dices ahora, más o menos reciente, ¿no?, de revisión respecto a memoria histórica, memoria democrática, la pregunta sería, uno, qué comunidades de memoria, qué tejido asociativo, ¿no?, de entidades memorialísticas existía y qué cambios se han producido, se han producido a raíz de esta revisión precisamente con el Gobierno de Sivitza. Bueno, es que durante la década, que era un tema muy conflictivo y muy presente, las asociaciones, casi su gran mayoría, estaban vinculadas con partidos, y los partidos de izquierda, ¿no? Y ahora mismo, justo con la crisis, han surgido asociaciones que ya son asociaciones, bueno, tienen una militancia, bueno, no militancia, una ideología de izquierdas, pero no están vinculadas en este sentido, estrechamente con partidos. Es la primera vez en Grecia que surgen este tipo de asociaciones que tienen que ver con la memoria. Bueno, vamos a dejar de momento aquí las preguntas para Magda, porque así podemos seguir y luego ojalá tengamos un ratito más al final. Si queréis, cuando vais a exponer, casi mejor nos ponemos aquí, porque siento que si no, igual no nos estamos viendo las caras y es más difícil, por eso yo también me he cambiado aquí. Entonces, vamos a ir con la segunda ponencia. No voy a pronunciar vuestros nombres, os voy a dejar que lo pronunciéis vosotras mismas, porque no los quiero estropear. No, 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 no sabemos quiénes son, pero aquí vamos. Oh, sí, we will speak in English now, because we will speak in English, so you understood what I said about your names. Yo soy Bilgan Succioğlu y mi colega Ebru, ella se puede presentar. Estamos de İstanbul, trabajamos en el mismo departamento de Política Science International Relations en Yeditepe University y hoy vamos a hablar de nuestra investigación en España, pero obviamente preguntas sobre Turquía también son bienvenido. ¿Puedo decir un poco? Bueno, glad to be here. We have been learning a lot, so it's been a very fruitful and informative experience for us all. Thank you. Also coming from the Política Science and International Relations Department, it was like two years ago that we developed an interest on the topic. So our goal was to compare the Spanish and the Turkish experience because at a first glance it looked like the bottom-up approach that we can detect in Spain was quite the reverse in Turkey with the political parties leading the process and associations following that leadership. We made a couple of interviews and we were willing to come back to Spain for the research when the coup d'etat actually happened in Turkey. So our efforts were interrupted because after the attempt of the coup d'etat, la intentona, we had to stay in Turkey because there was a travel ban issue for all the public servants and for the first time, though we are working in foundation universities, we were also considered to be public personnel at the time. So I hope that this event will reinforce our commitment and we can perhaps return to the topic. Thank you. Thank you very much. So we are basically going to be presenting certain initial findings based on our interviews with Pablo Mayoral from La Comuna and Emilio Silva from ARMH and actually also our Mirta, Mirta Nuez-Diaz-Balart was very kind to take part in our research. So obviously, you know, one of the factors that decisively shook the established pattern of maintaining silence on the past is the bargaining of associations of victims and their families in Spain. So the associations, groups and initiatives for the recovery of historical memory, democratic memory, I guess I have to say, acquired the dynamic of a social moment from 2000, from the year 2000, as many have quoted. So a central driving force for us has also been how these efforts could inspire similar causes and be taken as a model in other post-transitional justice settings. So our study has many parallels with the work of Robbins in this victim-centered approach and the definition of victim formulated by Mendez. Victims include relatives since the experience of suffering is not limited to that of persons who are directly targeted. To go back to the case in hand, obviously we start with the 2007 national law and it's a landmark in the extension of recognition to the work of associations. The Inter-Ministerial Commission met the representatives of 36 different associations and throughout the law, including Article 19, there are four references to the associations. But associations have frequently sought allies in the autonomous community garments, many of which have raised the bar by going beyond the national government. Having worked on the associations, I'm sorry, autonomous community legislation, one of the striking findings was that from the 2007 and 2009 Catalan laws to the current AC laws, there has been an increase in the crediting of associations. More specifically, with the Catalan laws make one or no references at the time, Navarri's protocol and law respectively incorporate four and twelve direct references. Eleven and nine references are found in the programs and plans announced by the Basque government and the Lucian law that was before the AC Parliament since 2014 and improved in March 2017 was the first law devoting a chapter to the work of the associations. Valeric law of 2016 on the disappeared involves nine references and while the 2017 law of the same autonomous community incorporates a specific title as well. Furthermore, Aragon and Extremadura draft laws and the law in Valencia, probably inspired by the Andalusian law, devote specific articles to the associations. So, we studied the content of these specific titles and we have found that it's possible to cite the recognition of the role and relevance of the associations, establishment of a registry of the associations and a commitment to support the creation and maintenance of the associations are cited in all of these specific titles. But, the most comprehensive of the AC legislation is that of Andalusia like in other issues actually, establishing a dense institutional structure including not only registry but council and a working group or independent commission. Another point that's interesting is that the associations are to report all their work to the Parliament of Andalusia. Well, let me now convey the insights based on our interviews. Well, pertaining to the quality of democracy in Spain, the internal democracy within the associations was a concern for us. So, well, both Silva and Mayoral mentioned they have a decentralized and indeed highly decentralized structure in their associations. Silva added association, centralization amounts to wasting time. He has a practical attitude positive throughout the winter interview. Maybe I'm lucky he's not here today. Anyway, so, La Comuna too highlighted the participatory and non-hierarchical processes at work inside the association. As Mayoral put it, members do everything together. Well, the most important issue in relation to the associations as you already know is the generational change. Whether there will be a halt or in the interest and progress of the memory moments seems to be very much linked to this generational replacement. So, we asked their opinions, our interviews, opinions of what they think about the young generations, if they are interested. So, Diaz-Balart had a pessimistic reading of the level of interest among the university students. She said that it's difficult to tie them to this world. Those who have the tie are the middle-aged. Her views on the youth, however, are differentiated from those of Silva and Mayoral. Silva believed that the cause will not be lost within the new generation. Praising their awareness, he cites his personal experiences that he challenged him. But he says that education in high school and at the university levels is a missing link, obviously. And again, in his words, introducing awareness in high schools would be a miracle. For Mayoral, the energy and the motivation of the young generation gives him hope. He says 16 to 25-year-olds are curious. They would like to know and they pay homage to their ancestors. And university students take up internships actually not only in La Comuna but also in AMH. And Mayoral also talked about 15M mobilization as a fresh air as youngsters went to the street. Another point that is actually relevant to the current state of memory politics in Spain and the cooperation among various actors was the relationship of the associations with other actors. Well, the essence of the replies to the questions on public authorities has been one of criticism, emphasizing neglect. Well, the national government, not surprisingly, was a target of the main criticisms. And Silva also criticized the 2007 law, again similar to what has been said here. He said that even the prologue of the 2007 law states six times that it is responsible of the person claiming reparations to prove that they deserve it. The minister doesn't just provide it. Well, this is an interesting point. Even though we didn't ask specifically on the judiciary as an independent actor, it was mentioned when we asked about the national government. So there is an assumed or hidden message about the lack of judicial independence. Mayoral openly stated Francoism persists and purges had not taken place, obviously. The Argentinian complaint that we also discussed with Mayoral because he is a witness. He said it's a clear case of sight-taking and even obstruction of justice by public authorities. Mayoral stated that when he was to testify in the embassy, the government impeded it. And the second time, there was a protocol matter. And finally, in his third try, in 2013, he was able to go to Buenos Aires to provide his testimony. And the relationship with political parties. Well, one of the most differentiating traits of the associations is whether they have these ties, organic or not. Silva considers political parties to be belligerent. ARMH also considers political party affiliation as a factor slowing down the research for truth. In his opinion, political militancy is a waste of time and the prior concern is the families. However, La Comuna indeed works with political parties, united left, and Mayoral and others in La Comuna do not prefer to isolate political parties. Their stance can be summarized as a tendency to build ties with political parties but not giving them the initiative. They are indeed content with reaching out to various platforms with the help of political parties. Compromis and Camus Podema, Ahura Madrid were regarded in a positive light in our interview. Well, the associations are obviously various in kind, member profile, geographical scope, as well as reach of activities and area of interest and specialization, with regards to diverse measures of the transitional justice in Spain. Based on the present stage, not an exhaustive but a set of lessons formed from this research so far, maybe identify and serve to guide the efforts in coming decades in this country and as well as in the world. So, the generational turnover has been an asset, an indicator of the revival of memory. The responses developed, served to enhance the belief that the commitment to democracy within the associations, voluntary membership and loose as well as participatory decision making are the principal assets. Pluralism in the ranks of memory movements serves as a major purpose with various associations focusing on different areas of interest. And in terms of the problematic areas, obviously funding is the main major issue. Cut, especially after the PP is taking over, of the national government remains to be the core limitation. Whether the transmission of values to the new generations will be salient remains to be seen. It is so far not possible to pinpoint whether ties with political parties are an asset or a liability, where, again, the ARMH regards close cooperation with political parties as testament to serving the political ends. Instead of that of families, La Comuna works with political parties. So, what do these associations expect in the future? Well, the creation of a culture of awareness and willingness to question the past among the new generation, as well as find out about the truth and ensure that justice is served remains to be this unfinished work. And education, especially higher education institutions, is pivotal in enhancing awareness. The need for artistic and literary productions dealing with the truth is also mentioned among methods in raising awareness. Although, not a universal claim, establishment of a truth commission is also on the agenda of certain associations. And, last but not least, I guess the associations are unlikely but is satisfied without criminal prosecutions and judicial presence during the labour critical to filling the gap in memory. Thank you. Thank you. Thank you very much. Questions? Take the microphone. Okay, so I have two questions. The first one is about generational replacement. And, I was just thinking if you think Spain could use other countries as examples, maybe Ireland or maybe South Africa as how they manage to move on from the conflict, particularly the case of Northern Ireland where the conflict almost seems like it's no longer visible nowadays. To a certain extent. Or, and the second question was the ties to the parties in the associations. Do you think this is due to political affinity or this is just because certain parties are just more willing to help but not really because of political affinities to these parties? Well, I mean, in terms of from the point of view of the political parties, they are usually the leftist ones, obviously. And, that's also the case in the AC governments. But, we were looking at how the association perceives ties to the political parties. So, we were asking the questions from their point of view. And, obviously, La Comuna members are communists. I mean, so it's natural for them to have this link here. So, yeah. Could you dwell on the first question a little bit, actually? I'm not sure if I understood it. Yeah. About the generational change. Do you think Spain could use any other countries as examples to, like, how to proceed from this point on? Because, you said, you mentioned that Spain was kind of stuck. Yes. Like, the generational change and the awareness to be put into the people's heads in high schools and universities is kind of stuck. Uh-huh. So, do you think there are any other countries that have maybe done a better job at this? Okay. I mean, my colleague actually could answer better. She works on other areas of Spain. But, in my personal view, I think Spain is also a great example of how grandchildren takes up the issue. I mean, the work of the associations is respectable and that's why we studied them, actually. I'm not quite sure that I have an answer to your question. But, I may raise a dissenting voice in the sense that, in Northern Ireland, the problem does not seem to be gone. I mean, the demographic balance is shifting and then there are grievances on both sides, on the Catholic and Protestant side. Yes, but do you think that's the case in the newer generations? I mean, there are conflicts, but the newer generations sort of seem like they don't really care that much. And, even though the newer conflicts are more about Brexit and if they want to belong to the UK anymore or not. Not really about the whole Catholic and Protestant thing. I see, but that may trigger, for instance, the issue of employment and equal opportunities and so on. And, at times like these, the sectarian divide may also be reactivated. That's my humble view, not having studied Northern Ireland in great detail. Regarding the case of South Africa and Northern Ireland, I think one difference might be that, in Spain, the witnesses, I mean, they have aged, obviously. And, a lot has been done, mostly thanks to the efforts of the associations of collecting testimonies and witness accounts and everything. So, this has been a massive effort. And, I think the associations are positive that the new generation will retain its interest. But, which other country may serve as a model? Well, Turkey surely can't. That's all I know, as the other case I worked in. Because, the episodes of authoritarianism and conflict, they are like intermittent in the case of Turkey. Whereas, in the case of Spain, you talk about decades of authoritarianism and dealing with the legacy of authoritarianism many years after transition. So, that's a post-transitional aspect. Many years after the transition, it's not easy. So, I think the major challenge facing Spain is that the current atmosphere is the product of decades after the transition. Regarding the political parties, I think there is both elements that you refer to. Ideological affinity is one factor. But, instrumentalism was very much in the answers of La Comuna, for instance. They consider political parties to be instrumental in making sure that the message of the association gets through. So, I would say it's ideological affiliation along with instrumentalism. Do you think they're both? Do you think there could be a case where the associations don't necessarily agree with the party, but they find that that particular party are the only ones willing to help out, so that's why they get these ties? I believe so. I mean, even inside the associational movement, the associative movement, you can observe many differences, many different approaches. They disagree on the truth commission, they disagree on whether the significance of the judicial processes. Not all the associations agree with that. Like, for some, the disappearances and facing the truth, discovering the truth, it is the priority rather than judicial prosecutions and so on. So, it's a very lively atmosphere, I believe, very pluralist. So, even at the moment, there are disagreements. Even the members of the very same association have their own records of how a political party has performed, whether it has been consistent or not. Even associations that tend to affiliate with left-wing political parties are very, very critical of these left-wing political parties. So, it's instrumental that they retain this relationship. They blame them for the amnesty and how it could, lack of annulation or an element of the laws. They are still very critical of the political parties they vote for. Thank you so much. Thank you. My colleague can answer in Spanish. She can answer in Spanish. Thank you. Thank you. You wanted to say something more? No, no, I just said something. Thank you. It's very interesting, the issue of the generational change. When I was reading your paper, I was remembering when the Kinseeme movement that you mentioned in your paper. There was a phenomenon that I saw in those days that was very interesting. That it was a mnemonic association in the same square with the Kinseeme assemblies. And in the Kinseeme assemblies, you would not use any Republican symbol. You would not mix with these people that were doing round manifestation against impunity. And the reason I asked, because I was also surprised. I mean, I was like, why don't we unify in this, no? We don't want to take over our shoulder these conflicts that come from the past. We are here because we need to make a change today for the future. And if we start using symbols from the past, we will just divide our movement. So these symbols were not welcome. And I don't know if you talked about this or if the people that you interviewed had any perception of that. I saw these from one side, not from the side of the associations. Well, it was not a particular question, actually, but... It came up during the interview with La Comuna, where Pablo Mayoral mentioned the dynamism and the momentum that was built through the 15M. And that made the youngsters more responsible individuals. So indirectly, that will also contribute to their search for truth and justice, the argument was went. So it was like more an intervening issue in the sense of promoting awareness of the past. He hopes that it will also boost interest in the past as well. Okay. Thank you. Well, if there are no more questions for now, thank you very much, and then maybe we will keep on talking later. Thank you. So, we can come back to the. castellano. Tenemos la tercera comunicación, es de Cristina Calandre. A lo mejor no ha podido venir. Parece que no ha podido venir. Muy bien, pues vamos entonces a la siguiente ponencia. Vicente Gabarda y Ricard Camil Torres. Los efectos nocivos de la aplicación de la ley de memoria histórica en el país valenciano. Igual como le pedí a los otros ponentes, si queréis decir en dos palabras un poco de qué institución venís o para hacer una pequeña presentación. Buenas tardes. Disculpad la tardanza, pero venimos de Valencia, de la Universidad de Valencia. Yo soy profesor del Departamento de Moderna y Contemporánea y compañeros de Pedagogía de Magisterio. Los dos estamos muy vinculados con la memoria histórica, tanto a nivel de investigación como a nivel de activación. Yo de vez en cuando participo en exhumaciones, aunque de forma voluntaria y un poco es porque me apetece, porque mi papel son los papeles. Yo fui uno de los primeros que en la Comunidad Valenciana tocó el tema de la represión franquista y en el año 82 comencé a hacer un trabajo de investigación con el fin de sacar a la luz todas aquellas víctimas de la represión que la gente las conocía, pero no estaban plasmadas en ningún sitio. Y eso, entonces no estaba de moda la memoria histórica, costó mis dificultades. Pero bueno, el resultado fueron dos libros que se publicaron en el año 93 y en el año 96, tanto sobre la represión republicana como sobre la represión franquista, porque en el caso del país valenciano y sobre todo en el caso particular de mi pueblo, de paterna, hubo de todo. Fue el lugar de ejecuciones tanto durante la guerra civil como en la posguerra y en su cementerio, hoy en día, después de las exhumaciones que se han ido realizando, quedan todavía como unos 1.500 cadáveres por exhumar, de los 2.238 que se ejecutaron en esa localidad, solamente. Y por supuesto en la de paterna. Y de agradecer, pues, tres cuartas partes de lo mismo. Era el lugar escogido por los republicanos para hacer los paseos famosos y en su famoso picadero perderían la vida más de 1.000 vecinos de Valencia. Mi compañero se dedica más a la teoría. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por habernos admis y después diré alguna cosa. Bé, yo soy Ricardo Camil Torres, efectivamente trabajo en la Universidad de Valencia, en magisterio, y una puntualización del que dice Vicente. Yo es que soy historiador de contemporánea y estaba en contemporánea, pero en magisterio paga más. Paga más en magisterio, pues, así pasan las cosas. Res, yo no... no más que voldría dir dos cosas, así que viene por trancar un poco el gel, en primer. Sí, ahora. Dirmos que... que avui he hecho algunas constataciones, ¿no?, con el compañero Vicente y yo. La primera es que no érem tan inteligente como pensábamos, la segunda es que Barcelona moran, y la tercera es que demá matí voy a volver al GPS, pero ya, de ya, de ya, porque eso es una patata. En fi, dicho esto, a modo de excusa por haber entrado así también, como se ha entrado, entrar un poco en la cuestión. Vicente es el... diguem-ne la primera persona que va assaltar el que es el... el que podríem... el que podríem dir la repressió franquista al País Valencià, i va fer un treball, per molt que... que ell siga com és, un treball brutal. Es va mirar tots els registres de defuncions de tots els partits judicials i de tots els ajuntaments del país, i que són uns setcents i pico, es diu ràpidament, i va elaborar els seus famosos treballs, que per això ha estat encitat. Jo no, jo sóc més teòric, com bé ha dit ell, i em dediquen més a les reflexions. De tota manera, el que ens trobo ací és la llei de memòria històrica, i nosaltres, en vore l'oferta que ens feia pública a la Universitat de Barcelona, vam pensar en un cas que és el cas paradigmàtic del País Valencià. És a dir, si voleu que faci alguna desfeta, bueno, de fet, avui ho han demostrat, no? Ho han demostrat. Vingau al País perquè ho teniu. Aleshores, el que vull referir-me jo és que allò de la nomenada llei de memòria històrica, quan va sortir i va eixir aquells ajuts, com vulguem dir, o beques, com vulguem dir, no? Per a la reconstrucció de memòria històrica va sortir a València, doncs un ventall, un ventall d'agrupacions, d'organitzacions, etcètera, etcètera, que unes directament, altres no directament, altres interessades, altres, doncs més interessades en altres coses, presentaven els seus projectes, algú es van aprovar, altres van ser rebutjats i aleshores va haver de tot. Ara bé, d'un d'aquests projectes va haver un que va ser digne de menció per una senzilla i hi ha raó, perquè és un fiasco. En la llei de memòria històrica, l'agrupació valenciana del Fòrum per la recuperació de la memòria històrica presenta un projecte que és fora de lloc. La qüestió és molt senzilla d'explicar, jo penso que ara ho dirà molt millor Vicent, però en síntesi és el següent. I és ahir un grup que es diu Fòrum per la memòria del País Valencià, ho hem dit, federat amb el Fòrum de la memòria estatal de la resta de l'Estat, etcètera, etcètera, i bé, aquest fòrum es comença a fer unes averiguacions. Les primeres és un gran descobriment, que en un cementeri hi ha morts. Això era el primer descobriment. El segon gran descobriment és que en els cementeris també hi ha morts dins de les fosses comunes. I en tercer lloc, que resulta que, segons el Fòrum, qualsevol fossa comuna d'un cementeri vol dir que està plena de persones represaliades pel franquisme. Per tant, arriba a dir, bé, tota aquella persona soterrada en la fossa comú, és una víctima del franquisme. Total, que si les xifres que ha donat abans per a paterna Vicent donen ja fredor, imagineu-se quan d'estos arriben allí, agarren el llibre de funcions, mirem, 27.000, no ho sé, un animalà. No teníem prou, un ja és massa, però no, no, volem 25.000. Tot el que estava allí dalt. I dona igual, dona igual, perquè a les fosses comunes hi havia una ordenada, res de tirades de forma ordenada, els morts que no volien anar a parar a un nichol o un panteó perquè no n'hivern xavos. Cada cinc anys es buidava i es tornava a reutilitzar. Això va ser durant 1.100, 1.60, 50, 200, 2.000, bueno, no, perdó, 1.1960 i pico va ser quan es va prohibir ja el soterrar en terra. Però fins al moment, el més del 50% de la població valenciana, que moria de forma natural, anava a parar a la fossa comuna perquè no encara no existia ni l'ocaso, ni Santa Lucía, ni seguros de decesos, que un dia tot el monte o que ha estat tot el monte. I preferia, doncs, eixa forma de soterrament tan natural com pot ser, doncs, avui un dia la cremació. O sigui, no era una cosa fora del territorio comú. Estes persones, doncs, consideraven que no, que tota la persona que estava soterrada en la fossa comuna significava que era, doncs, víctima de la repressió. O sigui, però, vamos, primer eren tots afusellats. Aleshores, imagineu, quan jo havia estat 7 o 8 anys treballant, menjant-me tots els llibres de registres de funcions del país valencià, per tal de treballar ja la forta xifra de gairebé 5.000 afusellats després de la Guerra Civil, tenint en compte que va ser tota després de la Guerra Civil, a partir del 39, que de de repente apareguen uns personatges que primer era molt interessant perquè era, doncs, l'intervenció de persones aliens a la facultat en un tema tan important per a mi com era la repressió franquista. Però que, quan es començava a penjar el llistatge d'internet, doncs, això no. Perquè si pensem que en València-Citat podien haver 25.000 afusellats, si sumem els que podien haver en Alacant, en Castelló, i en cada un dels pols o en un cementeri, pues imaginem-nos la quantitat de reflexió que feia i la, entre cometes, merda de treball que feia jo uns anys abans. Aleshores, pues, te pica la moral i te pica sobretot la integritat del teu treball, del meu i de com a gent com jo que fa 25 anys has començat a treballar en aquest tema, quan no era un tema de moda i quan costava molt entrar en uns arxius i que deixaren treballar tranquil·lament sense posicions o sense crítiques o sense menyspreis, etcètera, etcètera. La senyora en qüestió, pues, és Amparo Salvador, directora presidenta del fòrum, que, bueno, era una petita Indiana Jones, com ha contat Ricard, arribar a dir en el llibre que després va publicar, que ja que no trobava morts prou a on ella considerava, pues podien inclús algunes muntanyes de la propera d'Europa, com tenia ja el circuit de Fórmula 1, i com tenia ja, pues, no sé quantes bases més grans de tota Europa. Com veus, una autèntica desbarall perquè no era normal, no? Com hem dit abans, això del segle XIX, més del 50% de la gent soterrada eren forces comunes, tant durant la República com després de la Guerra Civil, fins als anys 60, que ja va estar prohibit el superrat en terra. La casualitat va ser que Rita Barberà, en aquell moment, pues, alcaldessa de València, i per tant, pues, l'ama del cementeri, perquè el cementeri és municipal, tenia necessitat d'un espai per edificar més nichos en un moment en el qual, pues, estava de moda el de reivindicar els morts. I es comença la baralla de la Força Sèptima Esquerra, que va ser la causa de suís, de, bueno, d'autèntiques batalletes, que al final va guanyar Rita, un par descanse, a costa de la desgràcia del Fórum per la mort del País Valencià. Bé, el que deia Benadés, el Fórum presentà, quan dic Fórum, estic parlant del del País Valencià, ja n'hi ha prou en un que sigui així. El Fórum presentà al Ministeri de l'Interior un projecte d'investigació sobre aquestes fosses i va obtindre 98.000, no sé quants euros, no, Vicent? 98.200, pensé que va ser, no? Aleshores, clar, fins a si tot correcte, el projecte presentava fer un estudi dels fossars i fer la documentació que donarien eixos fossars. Aleshores, el treball que presentà el Fórum va ser tres fulles dient que Franco era muy malo, per si no ho sabíem, que la repressió franquista existió, per si no hi havia evidència, dos o coses més, i això a la quarta fulla s'acabava. A la cinquena fulla començava allà el corpus del treball, que era la còpia literal del llistat del llibre de registre d'entrades del del cementeri. Gràcies. Aleshores, així està tot el treball, i acabava i punt, ni una sola reflexió. Tenim, i a més, en versió doble, en versió com queda guai avui en dia, parlar en el que és propi i en el que no és tan propi, en la nostra llengua i en l'altra. Aleshores, este va ser la gran aportació científica del Fórum, en la qual, podeu mirar-ho, es troba considerada víctima del franquisme, per exemple, doncs, és que jo vaig tenir molta sort, vaig obrir-ho aixina i el primer que vaig dir va ser una abueleta de 105 anys. Una repressió franquista, imagineu-s'hi. Segur que era el gendre que li va dir ahir, la falange, que era la falange. És que no puc prendre més seriosament això. És a dir, això és una aberració, una aberració, on consten inclús avortaments, però no un, ni dos, ni tres, centenars com a víctimes de la repressió franquista. I coses tan sumament evidents com, per exemple, morts per pulmonia, també repressió franquista. Com a pare, anem a veure, és que no tenia prou el Fórum en aquestes víctimes, volia 25.000 o 30.000 més. Si fóra per ells, estaríem sempre aixina. És a dir, allò va ser un desgavell que, com ha dit Visant, comporta un intercanvi judicial en el qual inclús va tindre una repercussió també gran, la capacitat de mobilitzar, per part d'Amparo Salvador, a la gent, com veieu per així, tots per ahir pegant voltes pel cementari de València, amb gent inclús, jo vaig estar la primera també, perquè no sabia que anar, bueno, no sabia. Dicen això, dic, ostres, això és brutal, no? I allí què vaig jo? Ara, què vaig donar, Visant? Vaig donar, doncs, imagineu-vos estar allà i que vinga l'emparito i et diga, xe, no veus que allà hi vaig i hi ha un xiquet enterrat. I hi ha en aquest càrrec de consciència que qui es queda per allà? Jo no, des de ruego. I després, al veure el cientificisme que hi havia, més valia pegar a fugir. Però bé, com veiem com a dir, va tindre el seu moment de glòria, continua tenint-lo el Fòrum del País Valencià, inclús no s'ha de dir mai, tot i que la producció acadèmica que ha sortit després ha corroborat que això és una bestiesa, i així no podríem estar fins a demà, no? Inclús el Fòrum lliurant notes de premsa, defensant un mètode que no existia, era copiar i ja està. I donar per suposat que una persona soterrada era una persona ja durant el franquisme per a ells, però és que inclús se n'anarà més abans. Per tant, no cal insistir en aquestes qüestions. El que cal insistir és que nosaltres, si amb aquesta comunicació pretenem alguna cosa, és ficar un poc d'ordre en la retaguardia. És a dir, si torna a haver un pressuposat, no seria en els governs que es dibuixen actualment, sabeu que n'hi ha un 0% en la partida governamental per a la llei de la memoria històrica. Aleshores no, però algun dia canviarà la cosa i hi haurà alguna cosa. Que servirgui aquesta comunicació, ja que no és un gran despliegue intel·lectual ni res per a l'estil, que servirgui com un aviso per a navegantes per al Ministeri de l'Interior a l'hora de ser tan magnànim a Mollard, quasi 100.000 euros per a fer una fotocòpia d'un llibre de registres. Doncs jo penso que la fotocòpia ahir, no ho sé, vam fer el càlcul i sortia uns 1.600-1.800 euros per a aquesta quantitat. Doncs fotocòpia la bíblia, si voleu. Però el que està clar és que això ha d'estar denunciat. I el que està clar també és que ara mateix estan succeint coses moltes semblants, és que m'ha llançat, m'ha llançat, gràcies, en seguida. Coses ben semblants d'alguna altra qüestió que s'està donant en els ajuts que s'està donant la Generalitat Valenciana i molts no passen certs filtres. Això era el que volia dir jo. Bueno, acaba tu. Per acabar, el Palo Salvador va a desaparèixer de la falta de la Terra, de la Terra que és vella, despois de fer les avèriques, perquè anava on no podien dir-li lo contrari. Sembla en Valenciana va fer poques presentacions de llibre, però sí que van anar a Colòmbia, a Argentina, a Uruguay i a Jordània, on podia parar àmpliament perquè ningú anava d'allí on estava el Palo Salvador. El fórum va a desaparèixer com a tal, avui en dia ha tornat a funcionar amb altra diversió, però encara té en la seva motxilla els 25.000 morts que vol baixar a fer el burro. Perquè, vamos, aquella va a fer molt de treball, pues ahí está de marxa. En fi, un día se reconeix ja que no es de Xina, va a ser expulsada, el fórum del país valencià va a ser expulsada de la preparació de fórum, i bueno, pues fins ací. Ja res més, no? No, simplemente que demanar cura a l'hora d'aquestes qüestions. No es pot permetre que es tiren el diners públic d'aquesta manera quan tant necessitem, necessitem de tantes coses. No, simplemente això. Gràcies. Preguntes? Comentaris? Bé, sí, se acaba de aprovar la ley, la nueva ley de memòria en el País Valencià. ¿Podeis dar vuestra opinión sobre la ley? Pues, a ver, la ley, en comparación con la que aviences, a mi entender es una maravilla. Por supuesto tener esos fallos como todas, pero ya parte de eso, de un organismo centralizado que distribuya esas ayudas, y sobre todo parte de que sea el Estado el que se encargue de las exhumaciones. A través de subvenciones, pero, vamos, la que ya no sea la iniciativa particular la que mueva todo el proceso como era antes y buscarse el dinero para tal y en todas las finanzas, pero si podías tener la colaboración del Estado. Aquí el Estado, si hay presupuesto, que es lo que siempre pasa, será el encargado oficialmente de llevar a cabo todas las exhumaciones. Habrá una oficina de atención al familiar de los represaliados y, vamos, en comparación con lo que había no ya en Valencia, sino en el resto del Estado, es una maravilla, es como pasa aquí en Cataluña con el Memorial Democrático. Bueno, como cuanto era, como cuanto era. O sea, vamos, ahí es lo que hay, pero cuando funcionaba bien era muy envidiable. Aquí pasa igual, ojalá haya presupuesto y voluntad hay que funcione. Yo estuve en la presentación y la consellera está muy motivada con el tema, no es una cosa así de oficio. Sí, yo voldría afegir una cosa, si no te molesta. Y es que el... Tenim la sort, también, que hi ha una varietat, avui en día el govern valencià, no es el desgavell, per suposat, ni la dolce vita de l'anterior, eh? I aleshores, ese tripartit está, com bé diu Vicent, molt convençut, però també molts ajuntaments han agarrat la llei de memòria i mitjançant ella estan demanant subvencions per a subvencionar o resubvencionar qüestions que puguen presentar-se i gent que no arriba des del punt de vista, diguem-ne, qualitatiu, doncs mitjançant ajuntaments pot també accedir a aquestes ajuts i poder fer algunes coses. I, a banda, també s'ha creat l'aula de memòria democràtica que agarra les tres universitats fonamentals valencianes. Bueno, també se li va dir, però va dir que no, la Miguel Hernández, que és el Jaume I Castelló, la València Alacant, i han fet un, diguem-ne ahí, un, també un, volta un tripartit, un triaula que està funcionant a base de, també, també, incidint en memòria, però sobretot, sobretot, la vessant repressiva és la que més s'està presentant i, bueno, és la que més nosaltres hem treballat. I era això, ampliar-ho un poc, que sí, que aixa llei està vengut molt bé la valenciana, però que també, cert, és que la seva aplicació és coherent i, al mateix temps, hi ha un ventall d'altres organismes que pot, també, reconduir la situació allà a organitzacions o associacions que no tinguin prou recursos, és a dir, l'Ajuntament demana, per exemple, un Ajuntament demana una subvenció i sap que ha de posar diners perquè després tindrà que agarrar, doncs, els perds, etcètera, etcètera, etcètera. Però, vamos, la cosa, jo per ara no em queixaria. Hola, una pregunta, comentario que hila con la presentación de nostres colegas turcas, que no sé si debería hacer alguna traducción al inglés en algún momento per a que també sientan, entiendan la pregunta. El caso que planteáis no os parece que puede ser consecuencia directa de la privatización que ha hecho el Estado con el tema de la construcción de la memoria en este país, en la Ley de Memoria Històrica, al dejar en manos de las asociaciones. Conecta con lo que decíais, porque cuando sacabais la lista de previsiones, referencias, asociaciones en las leyes, y el incremento que se ha producido, sin haber leído específicamente como se refiere a las asociaciones, me planteaba un poco esta duda. La Ley de Memoria Històrica hace una referencia para privatizar, para que sean las asociaciones las que se encarguen de hacer cosas que tendría que hacer el Estado. y las encarga a entidades privadas. Vosotros estáis planteando un caso en el que esa privatización, por llamarla así, termina en un falsamiento de la historia, por así decirlo, un falsamiento de los datos. ¿En qué medida? Yo creo que es una de las cuestiones que está también por resolver. ¿En qué medida se hace el reparto de funciones en el tema de memoria? ¿O si no es un reparto de funciones? ¿En qué medida el Estado tiene que claramente asumir sus competencias? ¿Que no lo hace? ¿Y facilitar el trabajo de las asociaciones? ¿Y colaborar? No sé exactamente cómo se tendría que articular, pero mi sensación es esa. No sé si la compartís. Puede haber una consecuencia directa de lo que yo entiendo que es una privatización de una labor que le correspondería al Estado. La apertura de fosas no la tendrían que hacer las asociaciones. La tendría que hacer el Estado, por ejemplo, ¿no? Legalmente, por supuesto, si vamos a lo que son las leyes, esto es estrepitoso lo que planteas tú. Porque hay una cuestión que es fundamental. Y es que un Estado tiene sus leyes también generales, en este caso, sobre lo que es la adecuación de lo que son los enterros y demás. Es decir, donde tienen que estar los fallecidos. Y, naturalmente, si no están donde dice la ley, pues alguien está incumpliendo la ley. Y sabemos que se calculan decenas de miles de personas que están en las junetas todavía y por ahí. Por lo tanto, el Estado está incumpliendo sus propias leyes. Eso está claro, lo que tú has planteado. Ahora, ¿qué puede hacer la ley de memoria histórica? Pues a ese respecto, lo que tú has dicho, ser un elemento, una agencia de colocación en la cual va pasando a los proyectos que le llegan. En vez de ser ella la que diga, queremos estos proyectos, dame proyectos y yo los pago. Viene a ser eso lo que está siendo la aplicación de la ley de memoria histórica. Pero, claro, también hay otra cosa que es la que queremos denunciar nosotros. No ha habido trascendencia de ese gasto de casi 100.000 euros así tirados de esa manera como ha hecho el Fórum. Vamos a ver, yo no tengo nada contra Amparo Salvador. Yo, es más, cuando lo he visto me he ido porque me dan ganas de llorar. Y el Fórum, aquello era, no sé, eran los Beatles de Cádiz, o sea, no vale la pena entrar más en ellos. Es decir, no tengo ninguna animadversión. Pero no hay tampoco ningún aspecto que marque la ley en la cual una cosa como esta se pueda llevar a los tribunales o que por lo menos haya una reindemnización o como quieras llamarlo. Claro, viendo cómo está el panorama del resto donde circula el dinero en España, pues no extraña que esto esté así. Pero no estamos hablando de España porque es lo que está aplicando ahora, hoy mismo. Este caso sí. Todavía era bueno zapatero, todo el rollo este. Hoy en día la ley de memoria histórica, pues ya te digo, la llevan a cabo quienes la quieren llevar a cabo. Y el Estado central no lo quiere llevar. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que la ley, en primer lugar, pues viene a ser obvia en ese aspecto. Porque dice, hay que realizar exhumaciones y tal. Vale, bien, ¿por qué? Pues porque no están bien enterrados. No están enterrados, estas personas no están enterradas de acorde con las normativas que el Estado tiene y debe. debe afrontar, que son suyas. No se puede decir eso y luego pues tener a la gente fuera donde es. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No sé si tú querías comentar algo o como la pregunta hacía referencia también a vuestra presentación. No, no puede ser, no puede ser. 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 Y eso es eso. Entonces o puesto es un gran出来事, unridor era muy evolución. El periodo de que no hubiera ser afirmado sonido que la ley en Andalusia, que el leóniad surge con la units de un descamalón por las Das제�?? And our personal perceptions, we've been discussing it since yesterday, are that the laws promise a lot, but there will be, there is this Registry, there is a Commission, there are a technical Commission, and then working groups, or independent Council's and so on, so there seems to be a bit of a confusion as sobre cómo se operarán, y si las las normas podrán tener privacidad o no. No creo que ninguno de nosotros tiene la respuesta, francamente. Puede ser muy pronto, porque toda esta estructura creada en relación con las asociaciones, pero solo estamos seguros de ver cómo se ponen en práctica. Sorry about that. Bueno, una historia muy interesante. Por lo menos cuando he leído esta historia me ha hecho pensar muchísimo en las relaciones entre memoria, historia y justicia. Están las tres cosas ahí, y a mí yo postulo más por políticas donde estas distintas dimensiones puedan colaborar y no competir. de decir quién tiene la verdad. Pero bueno, vamos a seguir porque ya nos estamos ahí alargando. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con la ponencia de Francesc Xavier Menéndez. El marco legislativo de memoria democrática en Cataluña, balance de valoración. Buenas tardes. Me llamo Xavier Menéndez. Soy arqueólogo, museólogo, trabajo como técnico de patrimonio cultural en la Diputación de Barcelona y soy miembro del Comité de Fosas de la Generalitat y del Consejo de Participación del Memorial Democrático de la Generalitat en representación de la Federación de Municipios de Cataluña. Bien, el objetivo de esta comunicación es hacer una valoración del corpus legislativo catalán en materia de memoria democrática. Mi intención era formular un balance crítico del marco normativo de estos últimos diez años y formular propuestas de mejora. Lo que yo pretendía era hacer un relato exhaustivo de las normas y de los resultados de la gestión de estos diez años. Lo que pasa es que en la limitada extensión de la comunicación y en estos diez minutos, como es normal, no voy a poder hacer una exposición de hechos, sino que, de hecho, mi aportación era fundamentalmente de opinión. No se trata de una aportación sustancialmente nueva o que aporte nuevos conocimientos. La comunicación lo que intenta es sistematizar y englobar un poco, hacer una narración de lo que ha pasado en estos últimos diez años. Pero, evidentemente, es una descripción resumida desde un prisma personal y subjetivo y, por tanto, es una valoración, un balance donde lo que doy es mi opinión. Y en esa valoración centraré mi exposición. De todas maneras, el texto también ofrece una introducción del marco legal español desde la Ley de Amnistía del año 77 hasta la Ley de Memoria Histórica del 2007. Hace una valoración negativa de la ley, no solo por sus insuficiencias, sino, sobre todo, por su aplicación a partir de los gobiernos del PP a partir del 2011. Pero este tema ya se trató ayer en varias ponencias y, con lo cual, este tema no lo voy a desarrollar. Yo lo que desarrolla él, pues, fundamentalmente la comunicación es resumir la situación de la memoria democrática en Cataluña. La tesis central que defiendo es que la Generalitat, es decir, el Gobierno regional, a pesar de tener las competencias plenas, sobre todo a partir del Estatuto de Cataluña, del nuevo Estatuto del 2006, que tiene un artículo específico de memoria democrática, también se ha inhibido en temas de memoria. Es decir, ayer se preguntó, bueno, el Estado español lo ha hecho mal. ¿Y la Generalitat y Cataluña han hecho los deberes? Mi tesis es que parcialmente no, y después ya veremos, en memorial democrático sí, y en fosas, sobre todo en fosas no. De hecho, hasta el 2003 no hizo nada, como en el resto de España, en los 23 años de puyolismo nada de nada. Se creó en el 2003 una comisión interdepartamental de fosas, que hizo un primer censo de fosas. Esto fue el último año de los gobiernos nacionalistas de 2003. Y a partir de 2004 hasta el 2010, como sabéis, hay un par de gobiernos tripartitos, gobiernos de izquierda en Cataluña, que es cuando se hacen las leyes de memoria en Cataluña y es cuando se ponen las bases de la política memorial. Con las dos leyes conocidas, la ley del memorial democrático del 2007 y la ley de fosas del 2009. Son las dos caras de una misma moneda, con una valoración muy positiva o parcialmente positiva en relación a la creación de la institución memorial democrática, pero con un balance negativo en materia de fosas. Y esa es la tesis central de mi aportación. Porque mientras en materia memorial, Cataluña sí que se puso la cabeza en esos momentos en toda España, porque creó una institución que fue modélica para toda España, en materia de fosas, Cataluña se instaló en la más pura inacción. Vale, de acuerdo, que a partir del 2010 hubo la hibernación y el memorial democrático, la institución en Cataluña, pues ya sabéis que a partir del 2010-2011, con los nuevos gobiernos presididos por más, pues bueno, hay una época de recortes, la ley ómnibus, la ley de alcanzamiento de las plantillas, el cambio de orientación, con un neutralismo malentendido, y el memorial democrático entra en una hibernación, una decadencia que prácticamente se mantiene hasta hoy en día. Y ya no digamos la red de espacios de memoria que creó el memorial en los años 2009, pero que tampoco se ha podido desarrollar. Pero al menos se hizo esa institución y desde el 2007-2010 dio mucha esperanza al sector. Pero en materia de fosas no hubo nada de eso, o sea, no hubo ni deshielo. La hibernación empezó desde el primer día del primer gobierno tripartito. Porque ya desde el 2003, mientras, insisto, el tripartito impulsaba el memorial, se siguieron poniendo impedimentos tanto a las universidades como a las asociaciones para abrir las fosas. Como en los años anteriores, como en el 2003, que aún había los gobiernos Pujol. ¿Cuáles eran las excusas? Ausencia de marco normativo, sobre todo esta. Las pruebas de DNR son muy caras. Las fosas catalanas no son como las de la meseta, que allá son de la represión. Las fosas catalanas son de soldados, no necesariamente catalanes. La mayoría, y eso es verdad, de las fosas en Cataluña están en cementerios. Ya sabemos la dificultad técnica de identificación de las fosas en los cementerios. Hace un momento hemos visto un ejemplo. Pero, con todo, el principal impedimento era el marco normativo. Como si a esas alturas no se hubieran abierto ya decenas de fosas. Estamos hablando del 2003, el 2004, el primer gobierno tripartito. Como si no se hubieran abierto centenares ya de fosas en toda España con el único marco normativo de los protocolos del profesor Echevarría del País Vasco. Como si en Cataluña no tuviéramos ya en ese momento una ley de patrimonio cultural que regula perfectamente las intervenciones arqueológicas. Después, no, no se nos dejaba. Se nos decía, necesitamos una ley propia y unos protocolos propios. En la ley del 2007, en la memoria, no aceptaron una adicional que regulara un poco las fosas y que dijera, pues no sé, lo único necesario para regular las fosas desde el punto de vista arqueológico era, por ejemplo, decir, ya sabéis que el patrimonio arqueológico es de dominio público. Bueno, pues los restos esqueléticos y los bienes muertos asociados a las fosas, pues tienen que ser devueltos a sus familiares. Pues nada, poníamos una adicional en la ley del memorial y punto. Pues no, hay que tener una ley propia. Y mientras tanto, no nos dejaron intervenir ni a las asociaciones ni a las universidades en esta materia. Pero antes de hacer la ley nos dijeron, no, es que hay que hacer pruebas piloto, pruebas piloto. Y se hicieron dos. Ah, y esas pruebas piloto después permitirían hacer los protocolos. Efectivamente, se hicieron dos pruebas piloto. En el 2004 se excavó la fosa de Prats de Yusanés y al cabo de cuatro años, cuatro años, 2008, la de GURP, con total éxito. Pero con secretismo y con opacidad. Se excavaron de forma secreta, nos enteramos después. Mientras tanto, se hicieron otras excavaciones de fosas. Se hicieron algunas muy dificultosas porque los permisos, la Generalitat no quería y ponía muchos impedimentos, pero se hicieron algunas que en la comunicación se detallan. Aquí no tengo tiempo, pero es que realmente, por desgracia, fueron negativas. Bueno, ya tenemos las pruebas piloto hechas. Pues bien, finalmente, hasta el 2009 no tuvimos la ley de fosas, que es un poco lo que explica nuestra comunicación. Afortunadamente, en estas jornadas se ha hablado mucho de las otras leyes, pero la ley de fosas catalana no. Y es lo que yo, si tengo un poco de tiempo, intentaré explicar. Bueno, ya tenemos la ley de fosas. ¿Ya podemos empezar a excavar? No. Porque, claro, hay que hacer el reglamento. Y después los protocolos. Un año y medio más. El decreto se ve en el 2010 y al final de diciembre del 2010 los protocolos en el DOC, en la integridad oficial. Bueno, ya podemos empezar. Pero entonces ya vino el otro gobierno, el gobierno conservador, se acabaron los tripartitos y ya llegó la hibernación. Se constituyó un comité de fosas, efectivamente, en el 2010. Y se fue reuniendo. Pero ¿qué se hizo en materia de fosas del 2010 al 2013? Poca cosa. Se siguió manteniendo el censo de fosas y desaparecidos, pero en materia de exhumación, ni una fosa, ni una. Exceptuando intervenciones de urgencia, de recogida de restos esqueléticos, sobre todo en los escenarios del Batería del Ebro. Recogidas de urgencia. Razones para no intervenir. Recortes, falta de financiamiento, la falta de voluntad política, no nos engañemos. Pensad que esta consejería quedó en manos de Unión Democrática. Entonces, bueno, había otra manera de pensar a nivel político. La dificultad de intervenir en cementerios era otra de las excusas. La necesidad de hacer nuevos estudios históricos. Y, sobre todo, dos aspectos que son los dos principales aspectos que criticamos de la ley de fosas. El primero es que la ley sugiere una exagerada dependencia de las solicitudes familiares. Es decir, si hay una solicitud de una familia que dice que allá hay un allegado, pues entonces se excava. Bueno, si no, no. Entonces, si no habían peticiones familiares, una fosa no se excava. Y, después, otro defecto de la ley, que se prioriza. Es una ley que prioriza la dignificación por encima de la recuperación, de la exhumación de los restos. He dicho hasta 2003. Perdón, 2013. Porque, ¿qué pasa en 2013? Y esto hemos hablado un poco en estas jornadas. Hay un punto de inflexión muy importante. Por un lado, vienen los dos relatores de la ONU. Eso ya se ha dicho. No solamente Pablo de Greiff, sino al otro equipo. Los informes son 2014, pero las visitas a Barcelona y Madrid son en el 2013. Les explicamos la pasividad del Gobierno catalán en estas materias. Pero, sobre todo, una moción en el Parlamento de Cataluña, aprobada en el 2013, la moción 9-10, que insta al Gobierno a crear un banco genético y a revisar la legislación. ¿Qué hace la Generalitat? Nada. El grado de cumplimiento del Gobierno es cero. Y, mientras tanto, desde el tejido social, desde el tejido asociativo, se crea un banco de ADN. Es un grupo de herederos, de familiares, que, con el concurso de la Universidad de Barcelona, crean un banco de ADN. Eso es un revulsivo mediático, pero la Generalitat no hace los deberes y sigue mareando la perdiz hasta el 2016, donde se hacen contactos con especialistas, pero no se toma ninguna iniciativa en materia de banco de ADN y se excavan un par de fosas más. Por tanto, el balance hasta el 2016 es decepcionante. Solamente se han abierto, o sea, del 2000 al 2016, digo el 2000, que es la primera fosa que se abre en prioranza del Bierzo, pues del 2000 al 2016 en Cataluña, cinco fosas con 29 individuos, seis de ellos identificados. Cataluña, la gran pionera, en temas de memoria. Pues en fosas, los últimos de la fila, sin contar las prospecciones en los escenarios de la batalla del Ebro, 29 individuos. Cuando el censo de fosas, que tenemos desde el 340 en el 2016, que ahora ya llega a más de 500, y el censo de desaparecidos es de 5.300, ese es el balance, hasta el 2016. ¿Qué pasa en el 2016? Hay que ser justos. Hay un cambio de gobierno, hay otro punto de inflexión muy importante. En el nuevo gobierno hay un nuevo equipo, el tema de la memoria pasa al Departamento de Transparencia y Exteriores, dirigido por el conseller Romeva, y en el 2016 se aprueba un programa de identificación genética. No tengo que ser yo quien lo explique, debería venir aquí la Generalitat a explicarlo, y no tengo tiempo, pero por fin se está haciendo en convenio con los Departamentos de Justicia, Exteriores y Salud. Las identificaciones genéticas se han enviado a las cartas a los 5.300 familiares, ya se han enviado a 2.800, y se han hecho ya más de 1.000 extracciones. Con lo cual ya estamos haciendo el banco de datos de los vivos, a no faltar, es cavar para hacer el banco de datos de los muertos y cotejar. Acabo enseguida. Y la segunda cosa que se está haciendo en estos momentos es el plan de fosas 2017-2018, que ha empezado en julio, un plan sistemático con un presupuesto elevado. Desmiento, formalmente, como ayer Curañas dijo, que este plan había quedado suspendido por el 155, no es verdad, lo desmiento. Ayer nos reunimos, el comité de fosas, ayer por la tarde, y la directora general nos comunicó que el plan de fosas sigue adelante. Puede pasar cualquier cosa mañana, pero hoy sigue adelante. Y, finalmente, hay que reconocer que hay esa esperanza de que en estos momentos eso ha tirado adelante. La verdad es que la comunicación lo que hace es hacer un análisis detallado de la ley de fosas del 2009 y explicar nuestra ley alternativa. Hubo un grupo de expertos, de activistas que presentamos una proporción de ley para modernizar y actualizar la ley de fosas, porque, como no se excavaba y no sabíamos qué hacer, no podíamos hacer nada más, pues, bueno, vamos a cambiar la ley. Es verdad que con esta ley ahora sí que se ha hecho este plan de fosas, pero, en todo caso, nuestra iniciativa consistía en hacer una nueva ley y ahora lo que yo quería, que no lo voy a hacer por falta de tiempo, era explicar los fallos, los problemas que da esta ley, que es una ley muy farragosa, muy poco ágil, con mecanismos muy poco flexibles para excavar. Y, entonces, nosotros proponíamos un marco legislativo más ágil, con el banco genético, con una serie de cuestiones que no voy a desarrollar. Finalmente, la comunicación acaba con un capítulo haciendo propuestas de gobernanza. Voy a destacar las tres más importantes. La primera, hombre, estaría bien tener una dirección general propia, pero que estuviera en una consejería que fuera de peso, si Cultura no fuera una María, sería el mejor sitio, pero Cultura es una María. Entonces, Presidencia, que es donde recalan las políticas transversales e interdepartamentales, podría ser un buen sitio. La segunda es unificar los programas. Tenemos un memorial democrático, pero desde la Dirección General de Relaciones Institucionales se gestionan los programas de indemnizaciones, de fosas y las subvenciones. Creo que debería esto unificarse en el memorial democrático, que al fin y al cabo es una institución independiente, es una empresa pública y, por tanto, dotada de una agilidad administrativa que podría dar una mejor gestión a esos programas. Y, finalmente, refundar la red de espacios de los ayuntamientos, una red que debería convertirse en un auténtico sistema cooperativo de centros en el territorio, que son los centros, que son los auténticos testimonios patrimoniales de la memoria en Cataluña. Esto es lo que no ha funcionado y debe funcionar. Y, perdónate. Bueno, si hay alguna pregunta, pero rápidamente, porque nos queda todavía una ponencia. ¿Hay alguna pregunta así corta y clara? Micrófono. ¿Qué año vídeo? La Ley de Memoria Histórica de Cataluña, la de 2007, que es la primera de las series, se aparta sustancialmente en cuanto a su estructura de las leyes que se han dictado en otras comunidades autónomas, a excepción de la del País Vasco. ¿Merecería la pena reintentar una ley en Cataluña con una estructura similar a la que se han dado, por ejemplo, en Valencia, en Andalucía, en Navarra, en Baleares? Mi propuesta... A ver, la ley de 2007 no es una ley de memoria democrática. Es una ley que crea una institución llamada Memoria al Democrático. Entonces, a mí no me molesta esta ley porque crea una institución, pero como nuestra ley de fosas es insuficiente, yo preferiría hacer una nueva ley de fosas que incorporara todas esas novedades, entre comillas, las novedades que incorpora Andalucía y que incorpora Valencia, que son la Comisión de la Verdad, el tema judicial, que un poco nuestra ley de fosas, o nueva ley de fosas, la propuesta que hicimos al Parlamento, que no se hicieron ni puto caso y que el Gobierno nos dijo que no era necesario reformar la ley, pues muchas de esas cosas ya las incorporamos en nuestra nueva ley de fosas. Entonces, yo preferiría reformar la ley de fosas incorporando todas estas cosas, porque la ley del 2007 crea una institución que ya nos va bien, pero que hay que dotarla y que hay que darle vida. Pero a nivel de ley, la ley del 2007 ya me va bien. Reformemos la ley de fosas y ampliémosla a una ley de memoria democrática integral y global. Eso es lo que debemos hacer en Cataluña. Muy bien. Voy a cortar aquí el debate de esta ponencia. Luego, en la pausa del café y eso, pues podemos ir y seguir preguntando. Pero vamos a dejarle el espacio a Luchana Roqui para su comunicación, que es la última. Entonces, italiano. Voy a acercar este micrófono. Gracias. Gracias por poder estar aquí. Me disculpe, no puedo... Yo entiendo bien español, pero no sé hablar en español. Yo he una perspectiva dall'esterno, dall'Italia y en una dimensión de memoria europea. Yo he imparado tantas cosas y he habido muchos dudos, escuchando estos dos días. Por ejemplo, el problema de la ley, el juicio, el cuicio de la ley y su la suya aplicación. Son cosas complejas y diversas. Yo he portado, cuando he visto que era el problema de la lengua, tres imágenes, porque son tres partes del mió discorso y cada imagen es un simbolo, que representa una parte de lo que yo intendo decir. Entonces, me parece que sea condiviso y fundamental un approccio crítico al tema de la memoria y del y del tiempo de la memoria y del tiempo de la memoria. La única estrada para el futuro es la de mantener un approccio crítico a estos rapportos. En Europa, el tema de la memoria ha habido una rottura, un cambiamento grande, negli años 90. Y hay que tener cuenta de este contexto, cuando se habla también de un tema como el de la memoria y la historia española, que ha una cronología diversa y ha también una uscita de la dictadura diversa, por cronología y por manera de salir de la dictadura. En Europa, la rottura es un cambiamento, no más condivisión entre Est y Ovest, de la memoria de la Segunda Guerra Mundial. All'Est no se celebra più la fin de la Segunda Guerra Mundial y no se hacen más monumentos a las vítimas del nazifascismo. Esto es un simbolo, un simbolo de estas formas. Es un simbolo, esta es la imagen del memoriale italiano ad Auschwitz. Es un obra d'arte, no es un memoriale conocitivo, ma un obra d'arte creata da Primo Levi, Ludovico Belgioioso, Luigi Nono, musicisti, ex deportati, ma artisti. El gobierno polaco ha imposto all'Italia de toglierlo, diciendo que no era claro, que era roto, que era diventado brutto. In verità non è questo il motivo, è che ci sono simboli comunisti. Quindi la Polonia ha imposto all'Italia di toglierlo. E il governo italiano ha accettato, Berlusconi e la destra, hanno accettato di toglierlo. Verrà costruito un altro memoriale, ma questo era un simbolo importante, perché era opera di artisti ex deportati. Il presidente della mia regione, la Toscana, ha deciso di prenderlo e di rimontarlo, una cosa molto complicata e che costerà molto denaro a Firenze. All'Occidente, nell'Europa occidentale, dopo gli anni 90, un cambiamento grande nella gestione della memoria. Il muro di Berlino è caduto per tutti, anche per noi occidentali. E la memoria universale è diventata la memoria della Shoah. In Italia, per esempio, c'è una contrapposizione quasi, una prevalenza della memoria della Shoah, che finora perlomeno è stata più facile da accettare. La memoria della deportazione razziale degli ebrei, più facile da accettare, della deportazione politica, della deportazione dei politici comunisti, ma non solo comunisti. Quindi questo è un tema fondamentale del quale bisogna tener conto. La differenza della Spagna è un altro aspetto, differenza rispetto al resto dell'Europa. Dicevo, differenza per cronologia, perché sono passati 40 anni dall'uscita dalla dittatura, per noi ne sono passati molti di più, e poi il patto dell'oblio, l'amnesia, l'uscita dalla dittatura senza una rivoluzione, senza una guerra civile. Cioè la guerra civile per noi è stata il momento dell'uscita. Io ricordo sempre una intellettuale italiana comunista, Rossana Rossanda, che fece un viaggio negli anni Sessanta in Spagna, mandata in missione politica, perché doveva organizzare un momento di incontro di tutti gli antifascisti europei. Venti anni dopo ha scritto un libro intitolato Un viaggio inutile. Non aveva capito nulla della Spagna, perché per noi è difficile. Per me è difficile ora comprendere dall'interno, anche se sono dieci anni ormai che lavoro sul tema della guerra civile, dell'antifascismo e del rapporto fra il nostro antifascismo e l'antifranchismo e il franchismo. Però la vostra dittatura e uscita dalla dittatura per noi è stata molto difficile da comprendere. La guerra di Spagna sta dentro la guerra civile europea. È un momento della guerra civile europea. E credo che dobbiate tener conto, lo sapete di sicuro, però vi insisto molto su questo, su quanto ha pesato lo studio, la conoscenza della guerra di Spagna per noi, per capire la storia d'Europa e quanto è stata importante per gli europei la guerra civile spagnola. Noi diciamo in Italia che l'emancipazione della gioventù europea è avvenuta grazie alla guerra di Spagna. Quindi è un costo grande, però è un concetto molto importante. L'emancipazione nel senso di comprendere quello che stava succedendo in Europa. Tanto che il volontariato, i volontari che si sono alleati con gli antifranchisti sono venuti da tutti i paesi europei e sono un grande numero. Nel nostro studio, che ha recuperato la memoria degli antifascisti volontari in Spagna, sono 408, solo dalla Toscana. Quindi sono molti. Forse anche qualcuno di più, perché non sono ricerche facili. La legge di memoria. La legge di memoria, nell'opinione di alcuni storici italiani, le vostre critiche sono completamente diverse da quelle che io ho percepito, appunto studiando, ascoltandoli, leggendo le loro opere. Ci sono dei critici come studiosi, fra l'altro della guerra di Spagna. Gabriele Ranzato è un ispanista, uno studioso della guerra civile, ma insomma ha studiato molto la Spagna. Dice che la legge di memoria è prigioniera, e non è il suono, è prigioniera della memoria, e quindi non ha portato a una presa di coscienza, a una comprensione, a fare i conti col passato per gli spagnoli, perché è schierata. Quindi la legge di memoria avrebbe dovuto essere ecumenica. Secondo... E non sono storici di destra, non sono di destra, però vedono questa visione critica, diciamo. Ci sono opinioni diverse, ci sono opinioni diverse su questo, però c'è un punto di vista abbastanza critico. La mia opinione, ve la dirò dopo un altro punto, un altro piccolo punto, che è il secondo aspetto, appunto su cui volevo dire alcune cose. Quello che voi vedete qui è il monumento, il monumento alle vittime delle foibe. Nel nord-est dell'Italia, durante la seconda guerra mondiale, alcuni italiani sono stati uccisi dai comunisti di Tito, e la vicenda del rapporto con la memoria e le leggi di memoria che ci sono in Italia, hanno fatto sì che nel 2005 ci sia stata l'istituzione della cosiddetta giornata del ricordo, il 10 di febbraio. Il 27 di gennaio c'era la legge della memoria sulla memoria della Shoah. Le leggi di memoria italiane non sono una globale legge di memoria, ma sono tanti interventi che hanno moltiplicato le giornate che si celebrano per celebrare la memoria di qualche cosa che appartiene al passato della seconda guerra mondiale, le vittime, eccetera. Questo che cosa significa? Significa orientare verso una sorta di liturgia celebrativa, la memoria come una stanca, ripetitiva liturgia celebrativa. Questo monumento è un monumento che è stato voluto dalla destra, perché la memoria delle cosiddette foibe, che sono appunto queste fosse dove erano... Ma sono... Quando ho visto l'immagine delle fosse comuni in Spagna, io ho pensato che sono cinque o sei, i numeri non contano, le violenze, le uccisioni, sono sempre violenze e uccisioni, però lì sono pochissime. La Spagna è piena di fosse comuni, quindi lì si tratta di piccoli numeri. Però il problema per noi è quello di uscire dalla logica della liturgia celebrativa e ripetitiva e di mettere storia, memoria, diritto anche, perché il tema è, per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, noi sappiamo che c'è stata Norimberga, ci sono state le amnistie in Italia e altrove che hanno fatto i conti in modo semplificato, diciamo, però ecco, questa è un'immagine importante per noi perché la mia regione ha costruito un progetto che è stato voluto dalla destra, però l'ha affidato al mio istituto e alla rete dei nostri istituti, il che vuol dire una gestione di tipo scientifico e civile con un impianto nel quale la regione, le istituzioni non hanno avuto nessuna interferenza, nessun ruolo, non hanno imposto nulla. L'ultimo aspetto è quello che riguarda invece il tema dell'applicazione della legge. Io non posso avere un giudizio interno, ma vi do un punto di vista dall'esterno. Voi forse non vi rendete conto del peso positivo che ha avuto la legge di memoria per quanto riguarda la nostra capacità di entrare. Intanto una ricerca come vi dicevo che ha avuto stamattina c'era una relazione sulle forme attraverso le quali appunto si comunica. Noi abbiamo costruito grazie ad una ricerca sui volontari toscani in Spagna abbiamo costruito un sito bilingue italiano e spagnolo che è nel nostro sito con un indirizzo che è nel nostro sito abbiamo pubblicato un primo libro un documentario e ho qui con me l'ultimo libro appena uscito che ha estratto dal silenzio totale perché in Italia è il primo libro su questo sui campi di concentramento dopo la retirada della Francia del Sud e abbiamo scoperto girando per archivi di archivi francesi di archivi spagnoli abbiamo scoperto tanto materiale utile a far circolare queste conoscenze allora per noi è stato importante però non soltanto l'aspetto della ricerca scientifica che abbiamo ottenuto perché io sono qui solo per questo perché dal 2007 abbiamo partecipato come unico soggetto non spagnolo alla prima convocatorias abbiamo presentato un progetto abbiamo avuto un finanziamento e da lì una catena di lavori e di progetti che non sono stati solo conoscenza scientifica ma sono stati anche un lavoro di diffusione di disseminazione nella scuola con attività convegni abbiamo fatto una ricerca sulla musica il nostro documentario contiene anche un concerto ricerca musicale sui canti della guerra di Spagna e quindi c'è stato anche tutto un lavoro di partecipazione e poi da quel progetto un altro con l'osservatorio europeo delle memorie abbiamo fatto il progetto sulle memorie europee delle frontiere ora abbiamo un progetto un Erasmus Plus con cinque paesi europei cinque scuole superiori e cinque istituzioni culturali per cui io credo che al di là di valutazioni che non sono assolutamente in grado di dare ascolto la estrema difficoltà di passare dalla legge alla sua applicazione è molto complesso non è la stessa cosa il giudizio sulla legge e sulla sua applicazione e sicuramente la complessità è enorme e io ho imparato molte cose ma i miei giudizi sono completamente fuori non è possibile per me darli però ecco io credo che abbiamo molto bisogno in Europa di una linea che per noi è uscita diciamo da questa legge cioè il tenere insieme la storia l'uso critico della memoria e la cittadinanza perché il tema dell'educazione alla cittadinanza della pedagogia della memoria ma appunto una pedagogia della memoria che non sia né la lettura celebrativa di cui vi parlavo che in Italia è questo rischio né la secondare in modo passivo e concludo in modo passivo l'attitudine memoriale noi per esempio abbiamo avuto dei problemi con le famiglie con le associazioni delle famiglie delle vittime perché è un problema è un punto di vista che è un punto di vista non quello che si deve assumere criticamente quindi tenere insieme questi tre aspetti e c'è poi la questione del diritto la questione dei diritti umani ma bisogna stare molto attenti io ho ascoltato stamattina con grande interesse Amnesty International il rappresentante di Amnesty International però il livello dei diritti umani indiscutibili è qualche cosa che deve incontrarsi con la dimensione storica perché credo che siano rischiose le astrazioni eccessive cioè mantenersi soltanto a livello del diritto umano ci vuole anche la comprensione storica soprattutto in un momento in cui arretra l'idea dell'Europa e arretra anche per lo meno in Italia la democrazia ho dimenticato di dirvi che questa è una targa che abbiamo posto col primo progetto finanziato appunto da Zapatero al Mume è una targa in tre lingue che ricorda il passaggio dei nostri volontari nella retirada grazie mille Luzana muchas grazie io credo che tu comunicazione abre come altri ambiti che sono molto ampi io mi quedo molto interessata con questa mirata transnacional perché stiamo parlando di storie che sono transnacionali io questo lo vi in tua ponenza e si veia bene in esos momenti c'era gente che cruzava fronteras per andare a luchar per movimenti di solidarietà e ora non possiamo il debate simplemente tenerlo desde una perspectiva tan local o tan nacional perché enriquece molto questo di mirare da l'arri io la opinion dei historiatori italiani sobre la lei di memoria histórica in España me mi lo mi la politica di memoria in Italia perché simplemente si vemos lo che sta pasando con los vestigios del fascismo en Italia a raíz de lo que pasa en España con los vestigios del franquismo tal vez las políticas de memoria en Italia están demasiado lejos de la memoria las de España son igual demasiado esclavas de la memoria como dice Ranzato, pero igual en Italia están alejados de la memoria que hay... El uso político de la memoria, esta última ley poi ce ne son state anche altre sulla memoria delle vittime del terrorismo questo istituire una giornata per ogni fenomeno sul quale si deve celebrare la vittima e è il paradigma vittimario un giudizio molto positivo sulla ley de memoria lo da Giovanni De Luna che è uno storico italiano che ha colto un aspetto critico del nostro approccio italiano quello del paradigma vittimario cioè fare un discorso esclusivamente sulle vittime e non inquadrarlo sulle responsabilità perché il problema sono le colpe non soltanto il punto di vista della vittima e lui dice che la ley de memoria in questo senso è migliore e anch'io sono convinta che le leggi italiane tendano all'uso politico della storia della memoria Bueno, alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Estamos encima ya della ora Me da pena perché io credo che questo abri molto però, bueno, io vorrei a seguir debattendo contigo ora quando vamo e vamos a cerrar entonces la mesa qui Muchísimas gracias a tutti che avete compartito le comunicazioni Thank you Molti grazie e vamos a seguir con la prossima mesa Aplausos Aplausos